Ah, mi amor, ya, 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 ya que ellos son amigos, ellos son amigos de la casa, los mantenimientos, les cuento que ya empezaron las averías, aquí, en Ohio, se recuerdan allá, en el monte, cuando se me rompió el tubo, el tubo, el tubo, el agua y todo aquello, bueno, pues, hoy, amaneció el guarejito, lleno de agua, a nadie, lleno de agua, y el agua corría para el baño, para abajo de la taza, y enseguida llamé al mantenimiento, pero si ustedes ven esto, el mantenimiento inglés, porque hay dos mantenimientos, uno, que es hispano, que no estaba, que es mi amigo, el dominicano, pero no estaba, y el de la oficina es superficial, y ustedes ven, como yo, hablé con este hombre, ustedes se quedan fríos, pero es que yo tengo que hablar inglés, que me tienen que entender, le dije, bueno, la cosa fue, para no cansar, que tuve de despertar a los muchachos, para que, que hablaran con ellos, y después, llamar a Beatriz, para que hablaran con el hombre, y aquí le explicó todo, 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 y ahora están aquí, bueno, resulta ser, que tienen que cambiar el guarejito, y dicen para allá, están sacando el agua del guarejito, para poner un tanque nuevo, y poner, eh, otra vez, todo nuevo, señores, señores, las averías, no faltan, pero, yo no me detengo, aquí estoy firme, firme, aquí, entonces, todo aquí, como no conocen las personas, ahora, entonces, llegó, el mantenimiento en español, el dominicano, y ahí están trabajando los dos, y yo quise entrar con mis dos, hablando, hablando, dándole psicoterapia, porque él me defiende mucho, y él cree que cualquiera que viene, vinieron con unas mangueras, y entonces, ya él cree que me van a hacer daño, y yo estoy diciendo, no, papi, a mamá no le van a hacer nada, tiene que estar tranquilo, ellos están arreglándonos, y mira como está aquí con su muñeco, pero nada, ahí estoy más firme que nunca, porque yo, me, yo venzo todas las dificultades, porque yo estoy conmigo, quien contra mí, un apartamento, no voy a probar, todo hecho, mira lo que ha pasado, pero nada, aquí estoy, hoy es domingo, no puedo ir a la iglesia, al templo de mi señor, pero ya, me levanté bien temprano y estudié la palabra del Señor la compartí con ustedes porque yo soy así yo resisto la energía y aquí estoy, eso son cosas que pasan y ahora van a cambiar todo eso ahí yo no he almorzado todavía y todo que va a almorzar ahora porque se lo voy a dar a mi entofado porque están ahí el guarejero está frente al comor y me dijeron que no puedo estar ahí porque puede saltar el agua bueno la cosa es que si ustedes me ven hablando con el Señor Jeffrey se llama y mi inglés ya ustedes saben pero me entendió, me decían one moment, one moment yo no, porque si esto es proza aquí pero no, yo siempre estoy desguardada por mi padre mi padre me dijo y nada, les estoy contando ustedes saben que yo les cuento todo a ustedes, ahí están hablando no, y les mandé un mensaje si ustedes ven el mensaje el padre y todo, todo claramente bueno amigos próximamente les diré como quedó el cuarejero gracias bendiciones amigos vino una compañía a sacar el agua con tremendo manguerón sacó el agua y ahora están sacando el otro agua de adentro del tanque para traer el tanque nuevo bueno aquí estoy no puedo hacer almuerzo porque quitaron el agua pero me voy a comer esto ahora ellos fueron ahora a buscar el tanque a buscar otras piezas aquí tengo nachito salsa guacamole y salsa y es lo que voy a almorzar porque no puedo hacer almuerzo aquí estoy imagínense entonces miren a mi Toki que se ha comido su comida miren ya terminó él ladra y me cuida pero él sí come ahora me voy a dar su agua Toki ya comiste gracias amigos los tendré al tanto de lo que está pasando con el Guaregire Guaregire nuevo amigos míos les informo que trabajo concluido ya se fueron ya hace rato pusieron el tanque nuevo el Guaregire este ya está funcionando ya cegaron todo vinieron mangueras y todo mangueras a sacar el agua del baño porque se acumuló en el baño abajo de la taza y aquí también limpiaron ahí el pedacito de la alfombra y todo yo automáticamente que se fueron limpié toda esta casa todo lo limpié ya me bañé y aquí estoy grabándole lo último a ustedes para sentarme ahí en el sofá en los canales de mis amigos señores pero ahora yo pregunto como yo nunca he visto esto porque yo creo que allá allá no eran así estos tanques no creo ahora han puesto aquí esta lucecita para qué será esa lucecita pero bueno cuando ellos lo pusieron es porque saben por qué lo pusieron ya está nuevo se llevaron el otro y lo botaron bueno mis amigos les compartí este video de una avería que hubo hoy en la casa de vivencias de Felicia si les ha gustado este video suscríbanse den el like y activen la campanita para que youtube les avise gracias recuerden que con avería o sin avería vivencia los ama bendiciones bien Amén.